Vientos de 90 kilómetros por hora y olas de hasta 5 metros son los fenómenos que se esperan para mañana martes en Lanzarote. Por eso, desde los organismos oficiales, se ha decidido decretar la alerta. Naranja en vientos, rayas máximas hasta 90 kilómetros y también vamos a tener costeros en amarillo. La racha máxima está dando en sudeste, pero va a toda la isla, va a estar en 70, 80 toda la isla. Y la parte sudeste, desde lo que es el aeropuerto para el sur, puede llegar hasta 90 kilómetros. Sobre todo las laderas pueden llegar al interior a 90 kilómetros por hora. Y en lo que es el costero, el nordeste, va a haber olas de hasta 4 o 5 metros, fuerza 7, sobre todo en el canal entre Lanzarote y La Graciosa, y la zona norte y este de la isla. Por ese motivo, desde el consorcio se recomendará suspender durante toda la jornada las actividades al aire libre. Por lo menos el tema del ciclismo en carretera que se suspenda, el tema de actividades al aire libre, siempre y cuando no esté dentro de un recinto cerrado que pueda garantizar la seguridad. Y si un recinto cerrado sí garantiza la seguridad puede hacerse la prueba, aunque sea al aire libre. Pero fuera de todo eso, nosotros vamos a intentar recomendar que se suspenda todo ese tipo de actividades. Espinosa confirma además que lo peor durará durante el martes y que a partir del miércoles se empezará a remitir la fuerza del viento, pero la intensidad de la marejada se prolongará por lo menos hasta el jueves.